Recuerda que con solo mantener tu pago al día, acomoda tu vida con el de este. Y gana licuadoras, microondas, abanicos, home theater, laptops, tablets, fines de semana en órdenes de compra, además motocicletas y, por si todo fuera poco, un carro Nissan Versa 2019 con el de este. Vámonos con lo que tenemos, Rafaelito. Así es, vamos con la sexteta en el día de hoy, que está ahí bien calentita, Utah a ganar, también a más Toronto Raptor, Denver Lockets a ganar, Minnesota, la NHL a ganar, entonces a ganar también Houston Rockets y a más el equipo de Charlotte. En la NBA. Entonces, la cuarteta tiene a Utah a juego, Toronto a más, Denver a ganar y Minnesota en el hockey a juego. La tripleta, Toronto Raptor a más, a ganar el equipo de Denver y a ganar también Minnesota en la NHL. Entonces, el palé tiene hoy a Houston a ganar y a Charlotte a más en la NBA. El directo que no puede fallar está Utah Jazz en el día de hoy. Mientras que la dama de los gurus es Oklahoma Moneyline. Oklahoma Moneyline está cogiendo dos puntos y medio. ¿Te gusta Moneyline? Moneyline. Atención, Moneyline. Esa es la dama de los gurus en el día de hoy. Y la gente, que puede seguir a Rafael Félix por Instagram. Rafael Félix, todos juntos. Rafael Félix. Se están llenando de dinero todos los que siguen a Rafael Félix en Instagram y le están tirando por privado. Bueno, señores, para nosotros es un placer, de verdad, haber estado con todos ustedes. Recordar que hoy un día triste para la familia Pío Deportes. Sí, sí. Entonces, don Víctor Santana, quien falleció en el día de hoy, es el padre de don Pío Santana, don José Pío Santana. El abuelo de don Víctor, nuestro, verdad, productor, técnico y todo demás, verdad, ideólogo y quién, Víctor, que ha hecho posible todo este escenario que ustedes ven. Así que, don Víctor Santana, varona, falleció en el día de hoy, pasa su alma. Así es, es que es una luta triste, pero seguimos ya, será hasta el lunes de mediante. Estaremos aquí de vuelta con su espacio, los guruses de Pío Deportes. Gracias. Gracias.